Y también en esta imagen que tenemos atrás, la gente con las garúas, ya con la capucha, frío, frío. No, ya arrancó, cobran protagonismo ahora las chalinas, las bufandas, las frazadas y todo lo demás. Lo que indican los expertos es que se vienen días que van a golpear con frío, van a golpear fuerte. Y por supuesto los más afectados son los pobladores de las zonas más altas de la capital. Exacto. Vamos a verlos. La crónica completa. Estamos a poco menos de un mes de la llegada del invierno y el frío ya se siente hasta en los huesos. La densa neblina y las intensas lloviznas serán parte de nuestros días. Y es que no solo nos afectarán las bajas temperaturas, sino los altos niveles de humedad. Combinación muy peligrosa, sobre todo para los pobladores de las zonas altas de la periferia de Lima. La larga, su polo, su otro calentador, así tenemos que contrarrestar el frío. Ahí con medias, calentador, otro polo dentro, que tratar de abrigarlo. Según los especialistas, el índice elevado de humedad incrementará la sensación de frío. Situación que en el 2023 no se dio por la corriente del niño. A los ancianitos hay que tratar de abrigarles, pues no más que todo, porque a veces son como niños también, pues no se dejan a veces. Acá siempre los niños se enferman, o sea, no hay un niño que no está bien. El Cenami, por su parte, alertó que las precipitaciones continuarán durante las madrugadas y las primeras horas del día.